nuevamente estamos ya en otro día acá justamente amaneciendo ya para comenzar nuestras actividades diarias nos estamos equipando ya poniendo nuestras botas como acá en el campo necesitamos poner las botas y ver nuestra herramienta de trabajo pero antes de nada tenemos que hacer nuestro cafecito pues para comenzar el día y tener fuerza y comenzar a trabajar pero estas son las actividades de de nosotros de cada día pues ya levantarnos haciarnos acá nosotros en el campo así vivimos mojamos la cabeza ya me he peinado ahora sí listito para la batalla del día entonces ahorita son esta doña de alfina también está está por allá ya arreglando arreglándose para el nuevo día está justamente casi ya amaneciendo no casi amaneciendo ya está bien amanecidito ya está por salir el solcito está medio oscuro no más quiero que quiere llover hoy día pues de todas maneras comenzamos con pie derecho justamente ya eso los gallitos están cantando y comenzar las labores de este día pues primeramente lo primero pues hay que hacer nuestro cafecito pues miren nuestra hornilla está ya fría tenemos que encender entonces esto hacemos nosotros todos los días es el diario vivir de don valentín acá tenemos nuestra lenita tenemos que comenzar encendiendo la candelita eso acá nosotros en el campo no utilizamos cocineta ni nada a pura leña eso justamente acá están mis 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 caseritos eso ahora sí doña del final el encendedor por allá también ella también ya está está poniendo sus equipamientos para este nuevo día comenzar ya después de haber hecho nuestro cafecito pues ya obviamente tenemos que ver nuestros animalitos ya nuestras gallinas nuestros cuyes la chanchita y de ahí sí dejamos arreglando todos estos animalitos pues y a velar nuestra huerta eso ya están haciendo prendecando claro pues ya es que yo todavía estaba dormido bueno eso porque se pasa amanecido frío pegar una machadita sí sí ve don valentín así el día es a la mañana así empezamos la mañana nosotros sí estamos cogiendo la ceniza acá para encender ya nuestra fogata claro entonces este es nuestro diario vivir diario vivir van a decir don valentín donde pasa solo pasa cocinando solo pasa comiendo no no hace nada entonces por el día de hoy así empezamos todos los días nosotros y ahí van a ver como empieza con los animales donde empezamos también todo el fuego medio caliente mamá pero si ya ha apagado todas las grasas eso acá cogimos nuestra ceniza eso ya estamos listitos para armar nuestra fogata para para ver si no hacemos algo que comer para el cafecito claro se pasa este cartoncito eso yo estoy con frío si ya tienes que ir a ver sus ollitas lavar su ollita ahí pasa ese cartoncito o algo pero un ollito para hacer un cafecito acá ya una ollita una ollita de panela claro con algo para tomar más abrogadita ajá entonces ya me verán encendiendo el fogoncito y teniendo listito ya para cocinar su cocinar su comidito cualquier cosita nosotros acá en el campo como siempre no quiere encenderse como ven ustedes ya tengo encendido la fogatita ahora si acá justamente doña delfina ha dejado la ollita ya para hacer nuestra nuestra ollita dulce nuestra ollita de panela acá tenemos nuestra panelita echemosle ya de una vez eso esperar que hierve la ollita dulce y doña delfina va a venir con algo ya para venga doña delfina que decías que hay que calentar algo decía que hay que calentar nosotros entonces cada mañana tenemos esta parrilla para poner acá pero que dijo que tenía unas humitas doña delfina vamos a ponerlo claro pues mira pues que vamos a servirnos el día de hoy abriendo pero abriendo póngale también se le pone así o también se le tenga abriendo para otro pongo vamos a abrir nuestras humitas y vamos a poner a calentar y una vez este también entonces vamos a si vamos a calentar así alguna vez ustedes calentaron unas humitas así nosotros en el campo así así vivimos así permanecimos así comimos y de lo mejor y así empieza la mañana y así empieza la mañana y así empieza el día y creo que va a pegar un agua cero también venga como nosotros estamos en casita ahorita no hay ningún problema eso más tamalitos yo tres voy a comer no tamalitos más humitas a ver cuántos hay ya aquí hay solo cinco yo voy a comer tres ¿cuántos? ya tres cada uno ya eso muy bien ahora sí esperemos que hierva nuestra agüita de panela nos debe haber una hiervita luisa una hiervita luisa una hojita de alguna hojita una hojita aromática eso entonces ahorita esperemos que que se calienten estas humitas en las brasas con nuestra agüita hervida va a ser nuestro cafecito el día de hoy diga de lo mejor aquí no estamos esperando un arroz un atún no, no acá nosotros hicimos nuestras humitas el día de ayer ya y ya tenemos para el cafecito ya exactamente como ven ustedes tenemos ya nuestra agüita de panela y doña Delfina ¿qué es que trae? ah ya ¿qué trae? poquitas de naranja también nosotros echamos acá mira entonces le da un toque especial mire como están estas humitas ya saben ¿ah? ya de estas humitas diga ya sacamos humitas mira eso ven están ya listas las humitas bien calentaditas acá al fogón mire ya está falta ah no ya está ya está la agüita mire pues estas humitas ya terminas bien calentaditas ¿cómo está? ah no pues ay casi me quemo no ya está también ven y así calentamos ven ya está miren pero quedó de primera esa parte así es que ahora sí vamos a servir nuestro cafecito es un café de 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 cafecito de campo entonces tenemos nuestro cafecito nuestras humitas acá ya voy a sacar para doña delfina ¿cuánto se va a servir esa doña delfina? unos tres unos tresitos diga ella eso tenga su humita entonces acá nosotros haciendo más de paso estamos calentándonos como manució de bonito pero como se puso el día miren lluviosismo lluviosismo pues bueno nosotros en el campo no es nada de extrañar aquí en el campo vivimos de lluvia de sol de todo por eso nosotros no extrañamos nada entonces de paso que estamos marchando tomamos nuestro cafecito y nos vamos rumbo a ver nuestros nuestros cuis nuestras gallinas a dar a dar de tomar café a ellos también ¿en ese los comes usted? yo sí acá tengo ya mis muchos para mí entonces comenzamos a tomar nuestro cafecito muy por la mañana ya está bien caliente estamos terminando de hacer nuestras nuestras humitas y como les decía de aquí nos vamos directamente a ver los animales primero primero nosotros hay que alimentarnos entonces a ver los animales ya a ver los cuis a ver las gallinas la chanchita y ahí sí vamos a ver qué programamos para el día porque tenemos que ir a ver la huerta todas esas cosas acá tenemos ya que nosotros durante el día aquí nosotros ya realizamos cualquier trabajito pero primero lo primero alimentarnos nosotros ver los pequeños animales que están acá y luego ya salir a la huerta así empezamos nuestro día así es que nosotros vamos a seguir sirviéndonos nuestra unita de panela con hojitas de maranja está caliente está calientito pero para este frío queda chévere ayayay estamos ya terminando de tomar nuestro cafecito sí yo puse en el plato para que se enfríe acá en el campo todo se vale ahora sí de aquí nos vamos a ir a ver nuestros animalitos porque ellos también necesitan de alimentarse no solamente nosotros nosotros estamos poniendo poniendo las fuerzas de aquí para poder ir alimentar a ellos ay que sabroso bueno necesidad nos vamos ya está terminando yo también ya está terminando una humita acá el último calentante qué tal si te llenaste además de llenar te alimentaste gracias estaba rique así gracias el vasito ahora sí voy a lavar esto y ya nos vamos si bueno también me pasa a retirar ya justamente ahora sí ya nos llegamos aquí a la granja y tenemos que empezar viendo los cuis creo que acá están las gallinas esperando allá por su café pase 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 eso miren entonces ya entramos aquí a la granja de cuis como ven ustedes tenemos acá ya la hierbita nosotros ya cogida se critica para dar de comer porque no cogimos el mismo rato porque a veces está lluvioso y está mojado la 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 hierba entonces ahorita comenzamos ya damos de comer nuestros pesitos hay que sacar eso sacando esto un poco un poco de esto ya no es polido la dame la va poniendo su chancadito chancadito de maíz a flechitos así ponemos ya toda la de mañana ponemos eso toda la mañana todos los días todos los días todos los días tenemos bueno hemos acabado de dar de comer a los cuis ahora si vamos por las aves acá tenemos bonitos aquí poniendo ahorita los poños que están acá adentro no tienen agua ni comida esto nos espera a nosotros en la mañana aquí también ahí también no tienen agua no tienen agua no tienen una poquita de agua acá traigo una gallita porque igual gallita yo le pongo a las gallinas picando para hacerse ayudar a los maiz me voy a poner un poquito de 5 y aquí me gustan y aquí le pongo aquí está un poco hay chanca este cañita, pica la caña ya comen un poco y ahí se ponen chancadito de maíz ahí pero más leguito, que coman es premedo si no ellos comen solo eso, ve, comen para que se ayude con maíz también leguito ya damos a flechito también le picamos cañita bien finita acá en el campo no solamente le alimentamos con maíz alimentamos con restos de la finca, por ejemplo la yuca, el plátano por ejemplo ahora mismo estoy botando la caña picando la caña, miren entonces le hacemos ayudar la alimentación con todos esos productos de la finca hay que picarlo finito y ellos empiezan nomás a comer así nos ayudamos nosotros, ya ven los pollos, yo las gallinas aquí con la caña también, echamos maízito acá tenemos ya nuestro chancadito, también le botamos un poquitito acá tenemos un comedero para ellos, para comer los chancaditos vengan, vengan, vengan por acá vengan, vengan por acá miren las gallinas, me lo están poniendo en fila ven y esta de acá está, está sacando pollitos de la de parrillo, por eso suena así es que entonces vamos a dar de comer así es que entonces vamos a dar de comer ya están llegando todos ya están llegando todos ya están llegando todos todos los días entonces esta es la rutina de nosotros, de todos los días entonces esto coge la mano, no es de pedir y ya acá tenemos ya otros pollitos ya están comiendo ya puse agüita ya están comiendo otra vez que puse los pollitos otra vez que puse los pollitos ya están grandes 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 ya hay que sacarlos por el campo ya así andamos todos los días con don Valentín y no solo en cocina se está no 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 muchos dicen solo en la cocina no no acá tenemos de todo desayunamos y así andamos y aquí y aquí y aquí tenemos que ir a ver a la chancha y estoy ya planificado por ahí ir a la vuelta sí ya vamos ahora sí ayer le colgando y esto queda así agüita dejamos poniendo para las gallinas así dejamos poniendo ahorita y ya ahora sí vamos ve las gallinas cómo están comiendo pasa que damos de comer las gallinas y vemos las vacas que si están completas acá todos están acá están mira la Valentina allá al fondo están los otros miren estamos acá recién cambiamos de potrero acá está nuestra vaquita allá están los otros miren acá en ella están sueltitas y que le pasa ya vemos cómo han amanecido entonces así nosotros revisamos los animales todas las mañanas y ya después planificamos para salir a la vuelta o hacer cualquier otro o hacer cualquier otro también tenemos que ver nuestra chanchita que le vamos a dejar sin dar su cafecito acá tenemos sus cañitas ahí tiene su plátano acá tenemos su chancadito y le damos pero primeramente tenemos que hacerla la chancherita tenemos que barrer a ver quietita 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 chanchita quietita 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 79 ok así hacemos todos los días le dejamos botando bastante caña por ese está aquí los huevos que ha masticado ya está más grandecita ya no le pelarme la caña para para que chupe la caña la dejamos ya así nomás puñadita de chanch Boll chancado, para que coma ella, eh, una chancadita, ya, toma, toma por aquí, ya, suficiente, le dejamos acá, amarradito, todavía se tiene un poquito, ahí le dejamos, disolviendo, después de haber barrido ya, su, su chancherita, también tenemos acá nuestras cañas, ahorita solamente le golpeo acá nomás, mire, solo le dejo así nomás, ella, chicas, lo chupa nomás, eso, no es como que estaba, 10, 20, teníamos que darle pelando, ahorita ya, ya, no más, no más así, ahí le dejamos, un buen pedazo de caña, también le podemos ir, dejamos unos 5 platanitos, o 4 platanitos, para que ella coma, y ya, ahí está, también le dejamos un poquito de pasto, y en la tarde, igual le damos de merendar a sí mismo, acá no le cocinamos, ella es un señalito a comer así, ahí come su plátano, si ve, le gustan los plátanos maduros, entonces, después que acabe de comer, el chancado, los plátanos, ya va por la caña, eso, sí, también la hierba, le ponemos, un buen manojo de hierba, calla suficiente, mira, otro poco más, mire cómo come, ahí está, comiente, como digo, nosotros no le cocinamos, no, sí, ese, ella es enseñadita a comer así, tenemos plátanos, sí, tenemos plátanos maduros, o plátanos, igual los come, que la adicto, voy a ver, si lo cojo, un puñado de hierba, y doña delgén, está cogiendo ya los, todos los excrementos, todos esos, esos bagazos, que ha, que ha masticado, la chanchica, lo va llevando, vuelta de agua, y, y, entonces, no le voy a poner, aquí, entonces, el trabajito, hacemos todos los días, quizás, dejando, un día, aquí, así, entonces, acá traigo, sus verduras, le dejamos, ahí, las hierbitas, las hierbitas, y, vamos a plasito, y, ya, mire, también, come la hierbita, no es como estamos a ver, de todo un poco, entonces, ahí, ya tienes, la comida, para todo el día, y, la tarde, hacemos lo mismo, ya dejamos, para, venir a ver, el siguiente día, así, es que alimentamos, así, a nuestra cantita, entonces, creo que, de aquí, ya, nos estamos planificando, para ir, ya, a la huerta, de aquí, ya hemos visto, los cuis, las gallinas, la chanchita, y dejamos, todo en orden, ya, entonces, como les digo, de aquí, planificamos, para ir, a otro trabajo, que ya hay, distinto a los animales, vean como doña Delfina, este, este bagazo, nosotros, no lo, no lo botamos a la quebrada, sino lo cogemos bonito, y esto lo lleva, a su huerta, o abonar sus plantitas, plantitas, para cacao, vale, este no vale, para verduras, eso, así es que, mis amigos, bueno, pues con esto, ya nos pasamos a la suena, ya estamos, ya están vistos todos los animales, y nosotros ya nos, nos vamos, vuelta para, para las otras actividades, salta,